El Banquete Sucede que los patrones organizaron una gran cena en el centro de la gran propiedad. Se sirvieron deliciosos manjares y corría el vino libremente en grandes tinajas. Pocos fueron los invitados, muchos los sirvientes que acarreaban las fuentes y las jarras, y aún muchos más los animales que se congregaban en espera que cayese algún mendrudo de esa alta mesa, donde no todos podían encaramarse. El patrón, en medio de la fiesta, tomó la palabra para pronunciar un hermoso discurso. Su rostro luminoso abarcaba toda la propiedad, e hipnotizaba a los comensales, sirvientes y animales, por igual. Estamos, dijo, homenajeando nuestra felicidad y estabilidad. Todos han sido invitados, decía, observando los pocos comensales que reían fascinados. Pero no muchos pueden venir a sentarse en la mesa del regocijo. ¿Quién serviría los manjares? ¿Quién escanciaría el vino? A veces, si un sirviente tropezaba, los animales atentos al descuido se abalanzaban hambrientos y lo devoraban. Algún animal más astuto aprovechaba el alboroto y robaba las vestimentas del sirviente, y ansioso se lanzaba a servir. Era bueno ser sirviente, se trabajaba, era cierto, pero también podían sacar grandes tajadas del manjar y de asorbos probar el dulce vino. No en pocas ocasiones, algún comensal, gordo y torpe, tropezaba de su asiento y caía al suelo. Entonces, algún sirviente diestramente le mataba y tomaba sus ropas para encaramarse a la mesa. De allí, parecía observar con pena la fortuna de sus antiguos colegas. Y le lanzaba huesos rodillos del banquete y chorros avinagrados del vino, como para refrescar y saciar su propia sed y hambre de caridad. También, observaba a los animales que caían sobre cualquier mendrugo, azotándose entre ellos, matándose y devorándose. Los otros comensales parecían disfrutar de esto, pues sabían que sus asientos eran firmes. Hay que no lo fueran, la caída sería espantosa y sus puestos trocados enseguida.